No importa cuando me llamas, si es de noche o madrugada Porque para ti no estoy Sé que los sueldos te ganan, pero igual no somos nada Así que olvídate mi amor, yo no muero por ti No me muero por ti Hay muchas mujeres que son mejores que vos Ya no quiero verte nunca más Y ahora dime si te vas, no te pienso ir a buscar Estás loca por ti Y ahora ya no quiero verte, verte Y ahora dime si te vas, no te pienso ir a buscar Estás loca por ti Y ahora ya no quiero verte, verte Cuando me ve, se acuerda que yo se los hago muy bien Quiere volver, quiere tener lo que no puedo tener No puedo entender, no debe querer aceptar que esto ya fue Mala mujer, mala mujer Ahora te toca perder, ahora no voy a caer en tu juego Pero sola, que va a caer en mi pelo Y pidiendo por favor volver, pero no va a suceder Aunque no te pueda borrar todas esas marcas de rimel Así que sola, sola, te vas a quedar ahora, ahora Voy a alejarme de los problemas, quiero disfrutar la noche entera Yo no quiero que me jodas Por lo menos por ahora Y si me hablas quiero que seas solo pa' decirme Si te vas, no te pienso ir a buscar Estás loca por ti Y ahora ya no quiero verte, verte Y ahora dime si te vas, no te pienso ir a buscar Estás loca por ti Y ahora ya no quiero verte, verte Te valoré sin saber qué Cuando estabas conmigo, otra boca tú besaste Tú me olvidaste, tú me fallaste Y ahora es la culpa la que me persigue a todas partes Una noche de alcohol, de locura y traición Ahora hicieron que abuso, de todos los, los, los que hoy te estás lamentando Y me pedí perdón, pero te dije que no, 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 no Baby te dije que no Ya no muero por ti, yeah, no me muero por ti, yeah Hay muchas mujeres que son mejores que vos Ya no quiero verte nunca más Y ahora dime si te vas, no te pienso ir a buscar Y ahora me estás loca por ti, yeah Y ahora ya no quiero verte, verte Y ahora dime si te vas, no te pienso ir a buscar Y ahora ya no quiero verte, verte No me lo ni me irá DJ Tao Want to music No me lo ni me irá